Por creer en ti y en lo que paso, me enferme de amor, ay 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 Por creer en ti, de tanto llorar, de tanto sufrir, ay 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 En mis sufrimientos te busqué por todas partes Si no te encontré y ahora ya lo ves, me enferme de amor, ay 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 Por creer en ti, de tanto llorar, y por quererte tanto Hoy es un lamento recordar tus besos Pues por creer en ti, de tanto llorar, me enferme de amor, ay 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 De tanto sufrir, por creer en ti, y por quererte tanto Me enferme de amor, de tanto llorar, por creer en ti, por quererte tanto En ti, de tanto llorar, me enferme de amor, ay 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 Amén.